La revolución bolivariana tiene en esencia el espíritu de la crítica y la autocrítica. La crítica en primer lugar al capitalismo, a lo mal hecho, a la historia oprobiosa de colonias y dominación de nuestro país. La crítica en primer lugar al imperialismo, a las agresiones diarias, a las sanciones. La crítica a las agresiones permanentes. La crítica a la guerra económica. La crítica al basaquerismo y lo que expresa como ética podrida de un proceso de descomposición que tenemos que revertir. La crítica y la autocrítica a las cosas mal hechas en revolución. Está bien, bienvenida. Hay que cuidarse del hipercriticismo. Hay que cuidarse de exagerar. Más allá de lo que sea necesario, el método que en vez de ayudar a construir un clima de avance, una visión estratégica de ofensiva, ayude en determinados momentos, algunos compañeros, ayuden a frenar la ofensiva general de recuperación que el país va necesitando, va entrando. Que viva la crítica, que viva la autocrítica. Digamos, no el hipercriticismo, como decía Vladimir Ilus Ulyanoc. Que la crítica al autocrítico sea un método pedagógico de aprendizaje diario, de fortalecimiento de los planes. Yo lo llamo entonces a la crítica a la autocrítica, en todos los sentidos. La crítica a la oposición es la más sabrosa que hay. La crítica y la autocrítica como método nacional.